Hola, hija. Hola, hija. Disculpe, hija mía. ¿A cuánto está esa virgen rosadita que está ahí mirando para la pared? Eso no es una virgen. Ah, no. Oiga, ¿y cuánto sale ese santito negro bien grande que está también mirando para la pared? Ese que está ahí, ¿sí? Es que ese no es precisamente un santito negro mirando a la pared. Pero, ¿cómo que no? Si se ve clarito que está mirando para la pared, tiene la cabecita, está así derechito. Oigan, ¿ustedes dónde creen que están? Ah, hija mía, estamos en una tienda de artículos religiosos. Pero, ¿esto no es Catedral 341? No, esto es Catedral 314. Ah, nos equivocamos. Nos equivocamos. Sí, se equivocaron. Entonces, perdón, ¿qué es esto? Esto es un sex shop. Dios mío. Ya, nos vamos. Sí, nos vamos a ir. Pero aprovechemos el viaje, padre. Claro, aprovechemos el pique. Ya, ¿me da ese rosario que es cortito? Que va de más a menos, así. Es que ese no es un rosario cortito que va de más a menos. Oiga, ¿sabes qué? Yo estaba viendo, me voy a llegar a ese plumero negro. Ah, sí, ese plumero. Es que ese no es plumero, ¿no funciona como plumero? Sí, sí, es plumero. Sí, con esto nosotros hacemos aseo en la parroquia. Ah, ok. Sí, sí, sí. Yo me voy a llevar este para las canciones. Ah, qué bueno, sí. Ah, perfecto. Ya, perfecto. Eso. Oigan, ¿y lo van a pagar o se los anoto a la cuenta de la parroquia? Anótelo. A la cuenta de la parroquia, entonces. ¿Ya va, la parroquia? Ah, no, 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 yo me voy a pasar. No hay un saludo. No hay un saludo. No hay un saludo. No hay un saludo.